El día de hoy tenemos como invitado al señor Manuel Tello, el gerente de operaciones de la asociación de AFPs y vamos a hablar con él del sistema AFP-NET, AFP-NET Pago Fácil, para que los empleadores y los trabajadores no tengan el dolor de cabeza de estar calculando cuánto es el monto que tienen que pagar mes a mes por AFPs. Buenos días, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días Lucho, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué cosa es AFP-NET? AFP-NET es un servicio de la asociación de AFP que permite a todos los empleadores preparar las planillas de aporte a las AFPs, a todas las AFPs, presentarlas a través de internet directamente a cada AFP y pagar desde la misma página web o en las agencias de bancos, si es que lo prefieren. Es una gran ventaja en el sentido de que le ahorra dolor de cabeza al contador probablemente de la empresa y al propio empleador el hecho de hacer los cálculos que a veces son un poco tediosos de cuánto es realmente lo que tengo que pagar, sobre todo si es que hay trabajadores en diferentes AFPs y por lo tanto tienes que calcularlo, digamos, con comisiones diferentes, etc. Cada AFP tiene sus parámetros para calcular las planillas, ¿no es cierto? Y los trabajadores están en diferentes AFPs y cambian de AFPs mes a mes. Entonces, si el empleador, por ejemplo, necesita pagar una planilla de hace dos meses o tres meses que se ha demorado en presentarla, con AFP-NET puede muy fácilmente construir esas planillas poniéndolas a cada trabajador en la AFP correcta en que estaba en ese mes que está declarando. Entonces no tiene que estar, digamos, nadando en papeles para ver si es que realmente ese trabajador estaba en tal o cual AFP. Lo único que tiene que hacer es entrar a www.afpnet.com.p y ahí, digamos, se puede inscribir y va a tener toda la información al alcance de la mano. Efectivamente. Tiene dos grandes líneas de beneficio. Por un lado, los aportes de todos los trabajadores se hacen de manera correcta en la AFP correcta y bien calculados, ¿no es cierto? Y por otro lado, le simplifica el trabajo a los empleadores. Es sumamente fácil porque no es una cosa, no es un canal simplemente para presentar la planilla, sino que construye la planilla, prepara la planilla. El empleador pone una sola lista con todos sus trabajadores, una sola lista y el sistema automáticamente los distribuye en cuatro planillas, una para cada AFP. Si es que están en cuatro AFP, ¿no? Calcula todos los datos y le deja las planillas listas para que él las revise y las presente directamente sin que él haga ningún cálculo. Ahora, ¿se puede pagar a través de este sistema? Puede pagar directamente en la página web, desde la página web de AFP-NET, o si prefiere, puede ir a los bancos, a la agencia de banco y algunos bancos, inclusive, permiten pagar los tickets de pago de AFP-NET a través de sus propias páginas web. Ahora, lo que están logrando con esto es algo que se venía hablando ya hace mucho tiempo, que es cómo ser mucho más eficientes. Y parte de la eficiencia que se le pedía a las AFPs es eficiencia en recaudación. Inclusive, y hay hasta ahora algunas, digamos, alternativas que podría haber sido recaudar a través de la SUNAT o a través de otros entes recaudadores. Bajo esta plataforma tecnológica, lo que ustedes están haciendo, de cierta forma, es lograr eficiencia reduciendo los costos también de la recaudación. Porque en lugar de que cada AFP recaude por su lado y gaste X cantidad de dinero, lo que están haciendo ahora es reunir a toda la gente en una sola plataforma y, por lo tanto, representaría un solo gasto. Genera algunas eficiencias. No represento solo gasto, pero sí genera algunas eficiencias y hay un avance importantísimo porque esto tiene funcionando gradualmente, ha ido creciendo desde el año 2007. Actualmente ya son 26 mil empleadores que utilizan AFP-NET, ¿no es cierto? Y esto genera una ventaja, pero la ventaja importante se va a producir cuando logremos que esto se difunda entre la gran mayoría de pequeños empleadores que todavía están pendientes de utilizarlo. ¿No es cierto? Sí genera eficiencias, genera eficiencias para el empleador porque le simplifica, digamos, hacer los aportes de sus trabajadores, genera eficiencias para el trabajador porque sus aportes son hechos de manera correcta y llegan más rápido a su cuenta, y genera eficiencias operativas que van a generar ventajas mayores, mientras más difundidos y más utilizados. Lo que esperaría en todo caso el mercado, los empleadores y sobre todo los trabajadores, es al final que estas eficiencias operativas que se logren, impacten directamente en el costo de la comisión, en lo que le cobra al final la AFP, ¿no? En la medida en que sea más eficiente la AFP nos conviene a todos, porque esa comisión en teoría debería tender a ser un poquito más baja, ¿no? Sí, toda eficiencia, digamos, tiene que, a través del mecanismo de competencia, tiene que reflejarse en las condiciones de mercado, ¿no? En precio, en servicio, en todo. Ahora, históricamente, ¿quiénes son los que han estado obligados a utilizar esta plataforma? Bueno, empezamos de manera voluntaria, todos los empleadores empezaron a usarlo de a pocos, y en el año 2010, la superintendencia, luego de ver que el sistema era beneficioso para los empleadores, para los trabajadores, estableció que todos los empleadores grandes, digamos, con 50 afiliados o más, ¿no es cierto?, a partir de enero del 2010, estuvieran obligados a usar este sistema para hacer sus aportes a las AFPs. Esto ha significado que, más o menos, unos 5 mil empleadores, mayoría de 50 están ahora obligados, pero los que lo utilizan son 26 mil, o sea, de los 26 mil, el 81% lo usan de manera voluntaria, los otros 5 mil yo creo que también lo utilizan de manera voluntaria, pese a estar obligados. Entonces, esto se está extendiendo gradualmente. A partir de enero del año 2012, todos los empleadores que tengan 10 trabajadores o más afiliados a las AFPs deben hacer sus aportes, presentar sus planillas de AFP a través de AFP-NET. Es decir, todos los empleadores, digamos, medianos, entre 10 y 49, deben utilizar a partir de enero AFP-NET. Y luego, a partir del mes de julio, es la siguiente extensión de este tema y todos los empleadores que tengan de 5 trabajadores hacia arriba van a estar utilizando AFP-NET para hacer los aportes de AFP-NET. Ahora, lo que me explicabas es que el grueso de, digamos, de las empresas que aún no utilizan, digamos, AFP-NET, probablemente esté en aquellas empresas que tengan de 1 a 4 afiliados. O sea, estamos hablando de las micro, microempresas. Y en la medida en que los empleadores de estas microempresas comiencen a utilizar esta plataforma, el beneficio para ellos y para sus trabajadores va a ser mucho más potente. Ellos no van a estar obligados definitivamente, ni siquiera en el próximo año, a utilizar la plataforma. Exactamente. Las empresas, tenemos mayor penetración, digamos, de uso en las empresas más grandes, porque es más difícil llegar con difusión a la gran masa de empresas pequeñas, ¿no es cierto? Pero AFP-NET es un servicio que está pensado para todos los empleadores, con uno, con uno, dos, tres trabajadores, no importa el número. Además, es totalmente gratuito, ¿no es cierto? Está pensado, digamos, como un servicio gratuito para los empleadores. Ahí es importante un trabajo de difusión. De hecho, ya hay muchas empresas pequeñas con menos de cinco trabajadores que lo utilizan, son más de nueve mil, me parece. Pero para un segmento que es tan grande, de todas maneras, hay todavía una oportunidad grande para crecer. Eso en cuanto al número de empleadores. En cuanto al número de trabajadores, el avance sí, como los primeros que han entrado son las empresas con mayor número de trabajadores, el avance es muy importante. Actualmente, un millón ochocientos cincuenta mil trabajadores, ¿de acuerdo? Reciben sus aportes, sus aportes llegan a sus fondos a través de AFP-NET. Que eso es prácticamente el ochenta y cinco por ciento de los trabajadores que cotizan a las AFPs. Manuel, tengo una consulta de una persona, me gustaría ver si la respondes. Entonces, ¿es posible que se retire la plata de las AFPs? Es posible que... es un joven de veinticinco años. ¿Es posible que él retire parte de su dinero de las AFPs? Creo que la respuesta es bastante clara, pero... Sí, a ver, los sistemas de pensiones, no las AFPs, las AFP, la ONP y cualquier sistema de pensiones en cualquier parte del mundo, el objetivo que tiene es construir un ahorro del trabajador para que pueda tener un ingreso cuando ya no pueda trabajar. Y la condición fundamental es que ese ahorro esté guardado hasta el momento en que llega a su vejez. Esta persona dice que se ha quedado sin empleo hace un año. Aún así, no puede tocar eso, porque entiendo que él... O sí, a ver, cuéntanos un poquito. Es bien importante. El objetivo de todo este mecanismo es proteger al trabajador en su vejez. Los mecanismos de protección para el desempleo son otros. ¿La CTS? La CTS, en el caso del Perú, la CTS. En otros países hay seguros de desempleo, por ejemplo. Son otros. Entonces, si es que utilizamos el mecanismo de protección para un tema en solventar otro tema, vamos a perjudicar ambos. Ninguno de los dos va a funcionar bien. Por eso es que no se puede retirar el dinero ahorrado para las pensiones en la mayoría de los sistemas, digamos, de pensiones. ¿No es cierto? Hay algunos casos de excepción. Por ejemplo, en el sistema privado, si uno tiene 30, 35 años, es decir, no ha llegado a la edad de jubilación, pero sufre, por ejemplo, un siniestro de invalidez que no le permite continuar trabajando, entonces hay un mecanismo de excepción. Que es el seguro. Que es, claro, que toma lo que hasta ese momento ha ahorrado en su fondo de pensiones, lo complementa con la cobertura del seguro, ¿no es cierto? Y con eso construye un fondo necesario para darle una pensión de ahí en adelante. Entonces, ahí se está utilizando el fondo antes porque ha habido un evento que lo justifica. Precisamente, la facilidad para hacer los aportes permite la continuidad de los aportes. Y al tener aportes continuos, los trabajadores están cubiertos contra estos posibles casos de invalidez o de fallecimiento para proteger a sus beneficiarios de ley. Manuel, te comprometo en otro programa para que vengas y nos expliques un poco, porque tengo varias consultas acá. Nos da el tiempo, pero sí, para que nos expliques un poco cómo funciona todo el tema. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Y amigos, nada, simplemente recomendarles, entren a www.afpnet.com.p y comiencen a hacer sus declaraciones a partir de ahí. Y para los amigos que quisieran ver este programa grabado y los otros que generalmente estamos colgando...